muy buenas que hay people estamos acá en otro vídeo cortito este si va a ser cortito sé que siempre digo que van a ser cortitos y no son cortitos debo tener una voz fatal disculpen fatal porque me quedé despierto toda la noche jugando entre comillas jugando no les voy a decir a qué juego a chanchitos es pervertido sólo para ver esto en traerles esto en primicia como pueden ver aquí dice que hace dos horas empezó si no tenemos otro contador aquí bueno aparenta casi dos horas pero en realidad no porque hace como 15 minutos que empezó este decirles que quiero asegurarme que estoy grabando porque recién estaba grabando pero no estaba grabando y yo estaba aquí hablando como un estúpido solo bueno siempre hablo como un estúpido solo pero con el fin de que alguien lo vea luego recién estaba grabando solo y nadie lo iba a ver luego no estaba grabando sólo hablaba ya este como pueden ver me atrevería a decir que es el mejor reto de 72 horas o vaya excelente monstruo de efectos de tierra rancheado sal no lo vamos a llevar 105 bueno si no lo llevamos entonces como les decía en el vídeo anterior que estaba grabando solo la guía por así decirlo de hoy para esto pues es realizar las típicas acciones como ven ahí juntando oro me dan un par alimentando no más velocidad me parece que no no me parece que no que es alimentando cruzando eclosionando y juntando comida o sea juntando oro juntando comida y presionando y cruzando entonces como les digo aquí bueno como les decía aquí como pueden ver plantamos raíz de loto negra a tope en todas las granjas y no las cosechamos no o sea yo tuve que haber dejado puesto antes y me olvidé igual sepan que esto si quieren lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer una hora antes de bueno una hora no les va a dar un par de horas antes de que termine porque como esto no es acumulativo esto es por acción mientras más acciones hagan más fichas van a tener entonces vamos que yo esos esos miles de oro que tengo esos mil millones y pico menos gastar en un día seguramente menos gastar en un día y los otros tres días del evento pues no sé pedir limosnas este entonces pongan las granjas y tal a cosechar ahí y no las cosechen y activen faunus van a tener el doble de recompensa cuando cuando vayan a cosechar y entonces esto es al menos dos días de los del evento pues traten de que sea con faunus activado luego bueno y con los cruces hagan cruces cualquiera eso les va a dar lo mismo o sea porque es por tiempo de cruces ya que pueden hacer ponerle que en la sumatoria un cruce de dos horas no sé eres de 50 fichas un cruce de una hora le va a dar 25 y así es relevante hagan el cruce que hagan les va a dar la misma cantidad de fichas luego bueno con el oro pues a juntar oro o también yo tuve que haberlo dejado la verdad que no 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 es de dejar juntar ahí todos los hábitats para conseguir más pero bueno decirles que no tengo todavía información como ven acaba de salir y ustedes saben que la wiki va fatal así que de momento no hay nada de información pero me voy a atrever a decir que el hipo el hipopótamo va a valer aproximadamente entre seis mil y ocho mil fichas aproximadamente es un estimado bueno quiero que me ataquen en los comentarios y me pongan ahí dictado no es un estimado no hay tabla pero me estoy basando en los retos anteriores luego dinobolador aproximadamente entre 15 mil y 19 mil fichas entre ese rango va a estar y luego va a vallaga yo creo que debería estar entre los 20 y 25 mil podría valer más pues sí porque no lo están dando subida de rango este pero bueno supongamos que no y que eso si el poin se puso las pilas y está dando monstruos como la gente en condiciones pues que valga eso es imposible conseguirlo pues no si tienen mucho oro pues no y luego también decirles que este cuando salgan los el descuento y todo haré una guía seguramente o un mini vídeo igual ustedes saben que yo lo pongo en la página de facebook ahí pueden verlo más rápido y no se tienen que comer el vídeo este decirles que he visto gente en la comunidad y que me ha mandado mensajes y me han dicho dita yo paso de este evento porque soy de nivel alto y no me dan la misma cantidad de fichas perfecto te entiendo todo lo que tú quieras me puso otro comentario me puso que pasaba del evento porque prefería gastar ese oro en mejorar hábitat perfecto te entiendo si eres de nivel alto y aún así no tienes espacio no sé por qué no tienes espacio pues sí y tienes una poca región les digo si quieren a vallaga no la encaren si tienen menos de mil millones si son arriba de nivel 70 y tienen menos de mil millones no van a llegar desde ya les aviso porque mi otra cuenta yo no llego con menos de mil millones no llego y acá en la en el evento anterior que era el de silotus llegué con 960 millones y me lo saqué una carta antes porque tuve ojete porque si no no me lo hubiese sacado nada este entonces ni gasten ahí el oro o a menos que se quieran tirar por tino volador pues ahí perfecto también es un buen monstruo atacante de natura va bien este pero si no tienen nada más como yo que tengo que mejorar o sea puedo mejorar hábitat pero como ven tengo espacios aquí miren nivel 3 tengo solo un monstruo tengo espacios y así en todas las islas tengo espacio este no me urge no entonces pues si me gasto el oro que estoy contando todo este mes aquí si total lo transforma en comida y la comida tarde o temprano lo voy a usar así que bueno de momento no muevan no muevan esperen a que consiga las tablas que más tardar hoy a la noche seguro ya las tenga y las ponga tanto en la página de facebook como aquí en un vídeo por las dudas no muevan ya con las tablas vamos a poder ver qué vale la pena y que no obviamente si tienen en vez de mil millones 3000 millones de oro por ejemplo mándenle fruta porque se lo van a llevar seguro entonces ahí sí empiezan a cosechar a lo loco y mándenle fruta este pero sí que existan ahí en lo justo como yo que tengo ahí los mil millones rondando los mil millones justito esperen a que salgan las tablas y ahí podemos ir bien este así que bueno poco más me voy a dormir cabrones porque tengo un sueño asqueroso así que espero que este evento les haya hecho ilusión tanto como a mí porque la verdad es llevarme yo ya tengo la vallada pero llevarme otra subida de rango me viene genial así que bueno nos veremos más tarde seguramente con algún otro vídeo y poco más que decir nos vemos más tarde y los dejo en el pando y y Gracias por ver el video.